Si habéis visto mi vídeo del iceberg de Shin-chan, seguro que os acordáis de que hablé de los spin-offs que tenía esta serie. Pues recientemente me ha dado por ver uno de estos y hoy os voy a comentar lo que me ha parecido. Así de simple, así que nada, preparaos que hoy vamos a hablar de Super Shiro. Estamos ante una serie de 48 episodios que duran solamente 6 minutos en la que se nos muestra como Nevado, el perro de la familia de los Noara, ejerce de superhéroe con el fin de encontrar el hueso Bobo Bobo, proveniente del espacio y cargado de un gran poder y un aroma hermoso, salvaje y elegante. Con ese poder, quien lo posea será capaz de dominar el mundo, por lo que Nevado tendrá que encontrarlo con el fin de enviarlo a la sede espacial de superhéroes. Lo primero que hay que mencionar es que al igual que hemos visto en ciertos episodios especiales y películas, el personaje de Nevado puede hablar. Tiene una voz tiernecita, como es costumbre en él, pero después cuando piensa tiene una voz más bolonil. O bueno, creo que es él, ya que a veces ha sonado y ha hablado de Nevado en tercera persona, así que a lo mejor es el narrador. Estamos en un producto de Shin-chan, por lo que más que ser una serie que te la puedas tomar en serio, es de puro cachondeo. Y esto se ve ya con los poderes que tiene Nevado, ya que pese a que es un superhéroe, Nevado vuela muy lento, aunque a la vez puede correr a la velocidad de Quicksilver. Tiene un rayo encogedor, puede atravesar huecos pequeños con su cuerpo super esponjoso. También tiene un poco eficaz poder de congelar el tiempo, ya que también le afecta a él, se puede teletransportar e incluso usa sus pulgas a su gusto. Hasta cierto punto, la serie me recuerda a Tommy Jerry, ya que mientras que al perro de los Noirs le suelen salir las cosas medianamente bien, el villano principal de la historia, de Capú, las pasa putas. Aunque bueno, el pobre Nevado tampoco se libra de pasarlo mal en ocasiones. Pero como es el prota, siempre acabará saliendo victorioso y encima logrará encontrar el hueso antes que su rival. El director de la serie, Masaki Yuasa, confirmó que en efecto Tommy Jerry tuvo mucha influencia en la creación de Super Shiro. Lo que pasa es que con ver solamente dos episodios, los dos primeros, ya sospechaba que sería bastante repetitiva. Ya que la estructura de los episodios consistía en que Nevado recibe la noticia de donde se encuentra un posible hueso bobo bobo. Él va, se enfrenta a de Capú, ya sea en un parque, una fábrica de galletas, una joyería, la orilla del río en la que a veces juegan los niños, la puta luna o los típicos grandes almacenes de la serie. Y cuando consigue el hueso, resulta que es falso ya que le explota en la cara cuando intenta enviarlo. Y creedme, sí que es repetitiva. Mirad, en el episodio 20 los personajes vuelven de hecho a estar en la misma situación que en el primer episodio con lo de los columpios, pese a que tiene ciertas diferencias. Vale que a veces hay otro tipo de amenazas, se puede decir, porque, bueno, hay un ejército de hormigas bastante porculeras en el noveno episodio, por ejemplo. Ya que esto ya os aviso que el último episodio ni concluye la serie, porque es que sigue la misma estructura. No sé, al haberla visto, y no la he visto entera, ahora lo comentaré, me sentí en cierta medida como si hubiera acabado en un callejón sin salida. ¿Es una serie divertida por lo menos? Bueno, sí, se centra en ser comedia a casco porro mostrándonos lo ingenioso que puede ser nevado para evitar que el villano se salga con la suya, pese a que muchos de los momentos de la serie se repitan con el fin de extenderse demasiado, como que muchas escenas estuvieran muy alargadas. Hace que los episodios sean cortos, pero que se noten a su vez algo pesados. Cuando vi que duraban tan poco, pensaba que sería en cierta medida similar al spin-off de Detective Conan centrado en la sombra del asesino. No, spin-off que me encanta, me parece brutal tanto por las referencias que tiene a la serie de Go Shouyama como por el humor que maneja, ya que sabe satirizar la serie principal y sus personajes dándole personalidades más exageradas. Encima es más corto, al menos el anime. Oye, si queréis reseña de Hanzawa, pues hácedmelo saber. Y sí que es cierto que hay alguna cosa divertida, como que por ejemplo en el episodio 48, que es, bueno, el último, vemos a Nevado vistiéndose en cierta medida como Shin Chani bailando el culito culito. Ay, si es que los perros se parecen a sus dueños. También que en el sexto episodio aparece el cabezón y forma parte de la trama. De hecho, es él quien encuentra el hueso Bobo Bobo con forma de piedra. Creo que es uno de los más interesantes, ya que vemos como Nevado debe lidiar con el malo sin que Shinosuke descubra que es en realidad un superhéroe. Aunque bueno, todos sabemos cómo es Shin Chan, así que no logra darse cuenta igualmente. Aunque sea muy cantoso. Al menos hay algo de variedad de vez en cuando en la serie, ya que por ejemplo en el episodio 12 parece que Nevado ha cumplido su objetivo y nos cuenta un poco el cómo obtuvo sus poderes de una forma peculiar, ya que la insignia que le transforma en superhéroe le cayó literalmente del cielo mientras que Shin Chan le arrastraba al haberse topado con una chica guapa. Aunque el verdadero superhéroe aparentemente iba a ser un Doberman, que aparece también de vez en cuando en la serie. Podemos ver incluso a la estación espacial y la chica alienígena que le da las instrucciones a Nevado para que vaya a las localizaciones donde puede estar el posible hueso, pero tampoco es demasiado relevante. Curiosamente, 12 episodios después ya conocemos la historia detrás del villano de la serie y sus motivaciones para querer convertirse en presidente del mundo y que logre dominar a los humanos. Y ya en el 28, pues Nevado participa en un concurso de musculitos. Diría que un 10% de la serie ofrece algo de variedad, pero por lo demás sigue la misma estructura. Si bien es cierto que la aparición de los personajes de Shin Chan no es algo tan habitual, cuando aparecen creo que son las mejores situaciones. Se me ocurren, por ejemplo, el episodio 22 donde ambos canes se pelean en el salón de los Noara mientras la familia está durmiendo la siesta y deben evitar que Himawari llore porque le han despertado. 9 después sale Misae en busca de champiñones y en el 40 los perros se enfrentarán en medio de un partido de golf en el que está el cabeza de familia. Además de nuestro querido algodón de azúcar perruno y el malo maloso, ¿salen otros personajes? Sí, muy de vez en cuando sale el cuervo Aura que aconseja de vez en cuando a Decapu o Can-Can que usa sus encantos para conseguir todo lo que quiere. De hecho, el episodio en el que debuta ya de por sí es algo más diferente, ya que ambos perros deberán trabajar en conjunto para hacer pancakes con el fin de enamorar a la perrita pese a que ella también busca en realidad el dicho oso hueso. Cuando aparece ella, Nevado se debatirá entre pensar como un superhéroe y ceder a sus instintos caninos. Y la ayudante alienígena que es la que le dice Nevado donde se encuentran los posibles huesos, que sale en el episodio del flashback y por lo demás solo es una voz omnisciente que aparece en la insignia esta. La banda sonora tampoco me ha parecido de lo mejor. No es que la de Sin Chance una obra maestra, pero sí que tiene temas muy reconocibles. Aunque de esta serie sí que me gustó el ending. Y la animación es casi igual a la de la serie, aunque al igual que Hanzawa el criminal, los personajes principales de la serie original se ven algo más minimalistas. De hecho, ni se les ve las caras. Creo que a Sin Chance sí que se le veía en un episodio, en uno de los últimos, y solo se nos muestra a Hibawari. Pero por lo demás, es una serie un poco olvidable. Al igual que el resto de spin-offs, ni se ha doblado al castellano. Una lástima. Cuando leí que Nevado había tenido un spin-off superheróico, no esperaba que fuera algo serio, porque yo ya tenía en cuenta el enfoque de Shin-chan. Pero tampoco me esperaba que fuera así de repetitivo. A ver, el humor es decente. El toque slapstick está presente, como en las caricaturas en las que se basa, aunque, para mi gusto, no está tan bien ejecutado. Los secundarios son regulares, y pese a que tenga algún que otro episodio diferente que me gusta y que me hace gracia, como aquel en el que de Capu la caga sin que Nevado se interponga, ya que el pobre está enfermo y hasta el villano cuida de él, la serie no es tan buena como esperaba. Al ser tan cíclica, que tiene en su mayoría la misma trama, pero ejecutada en escenarios diferentes y con algunos cambios, me costó mucho avanzar con ella. Sé que Shin-chan tampoco es una serie muy variada, pero tampoco se repite tan seguido, y si os soy sincero, a mí me hace más gracia. Yo, qué sé, me imaginaba que a lo mejor Nevado pararía algún asteroide de una forma surrealista o cosas del estilo, o que tendría algo más de participación superheróica salvando el planeta. Super Shiro es algo soso y muy del montón. Algo que vería en la tele de vez en cuando al no ver nada mejor, pero que se repite más que el ajo. De hecho, al ver que los primeros cinco episodios seguía la misma premisa, fui viendo algunos salteados y otros directamente los iba adelantando. Antes de terminar, os puedo comentar un par de cosillas sobre la serie, y es que se emitió en Cartoon Network en el sureste asiático, Australia e India, e incluso contó con un doblaje al inglés. Fue lanzada en DVD, también tiene una adaptación a manga, en los Asian Television Awards de 2020 fue nominada a Mejor Serie Animada en 2D, también tuvo un juego Flash en la página de GIF Magazine, y dos crossovers, uno con algunos personajes de Sanrio, los productores de Hello Kitty, y también tuvo un cameo en el anime de Shin-chan, en donde el cabezón formaba parte de la trama de Super Shiro, pero básicamente era uno de esos clásicos episodios de Shin-chan que tienen tres cortos, y esos tres cortos pues tratan la misma trama. Para ir concluyendo, si tuviera que calificarla de alguna forma, diría que lo mejor que describe a Super Shiro es el dicho de perro labrador, poco mordedor. Esto ya que tiene una premisa interesante, que podría haber dado algo más de sí, manteniendo además la esencia de Shin-chan y su humor clásico, pero que al final acaba dejando con un muy mal sabor de boca a quien se espere que puede llegar a ofrecer algo más. Está muy limitada a seguir unos patrones que, a la larga, hace que se vuelva tediosa de ver. Lo más interesante para mí es ver esa similitud con Tommy Jerry, que Nevado será el protagonista porque me encanta Nevado, y que este además nos demuestre lo ingenioso que puede llegar a ser, y los episodios en los que intervienen los Noara. Por lo demás, no lo recomendaría del todo, pero si queréis echarle un vistazo, pues ahí lo tenéis. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo y queréis que en un futuro hable del resto de spin-offs de Shin-chan, como Alien contra Shinozuke, o los otros que hay en Amazon Prime, no dudéis en hacérmelo saber en los comentarios. También podéis dejaros un like y vuestra suscripción si queréis más contenido, ya que así me motiváis a que mejore día a día como creador de contenido. También tenéis por ahí mis redes sociales, por si por lo que sea queréis seguirme y estar en contacto conmigo, y ya está. Dicho todo esto, nos vemos en un futuro vídeo. See you next, ilusión.